Os voy a hablar del canario que es un ave. El canario es una mascota muy común. El canario hunde sus anígenes en la silla canaria. Puede llegar a medir 12 centímetros. Normalmente se alimenta de un alfiste. En Alemania se considera laguna o la ría del canario. Puede ser con dibujos, crestas y... Puede ser de color blanco, rojo, naranja y verde. Y Véld spraw journa. ¿Verdad?